Que rollo, que rollo, bros, como están? Bienvenidos una vez más, vamos a comenzar el capítulo número 8, aquí fue donde nos quedamos la última vez Gracias por tunear una vez más aquí al canal Vamos a cambiar aquí la postura, por error la quité, listo, ya estamos Perfecto, todo un gusto verlos de nuevo, el último episodio estuvo muy muy bueno, el jefe estuvo bueno, me gustó la historia y toda la onda Y pues vamos a continuar Recuerden dejar en la caja de comentarios cualquier sugerencia, bros, lo que sea, ahí estaré al pendiente Y espero verlos en vivo en Twitch, si no, de cualquier forma, aquí andamos Ya tenemos un buen de semillitas ¿Encontraste algo? Más experiencia, aquí hay algo Ok, muy bien Allá creo que no se nos pasó nada Por ahí saltamos, todo bien, no, no pasó nada A mi me gusta muchísimo, muchísimo explorar los mapas de todos los juegos que juego ¿Es hostil? No Tomar, oh, miren Calma, no te haremos daño Excelente, ya podemos montar estos animalones Supongo que estos si pueden subir por aquí, ¿no? Sí, claro, obvio Ok, podemos ir por... Ah, tenemos que regresar por allá Aquí solamente estaba esto Estoy aquí Sí, les comentaba, a mí me gusta explorar todos los mapas de todos los juegos que juego Porque pues... Están inmensos, hay muchas sorpresillas, bastantes detalles Y pues... Todo eso se agradece, ¿no? Cómo no explorarlo Vamos por aquí Vamos, míralo Ay, buen salto que se avienta, ¿eh? Ok, finos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué caballo? Ni qué nada Para realizar un super salto Podemos despejar la puerta con un empujón de nuestro nuevo amigo Wow Vamos Tú puedes Vamos a ver aquí qué onda No podemos pasar Ok Ok, no se puede Vamos por aquí Doble salto Ahí está Y ahí se quedó nuestro amigo No, qué mal De que nos iba a durar más tiempo Un pequeño cofrecillo Ah Para BD1 Oigan, pero... No, si era por... Si es por la puerta A ver ¿Qué rayo, bro? Ah, ya Es por aquí enfrente Listo Ok, no hay nada aquí Pum, perfecto Vamos a abrirle a nuestro compa Y continuamos con el palo Yo voy Le dicen Cal, el domador de animales Arriba ¿Alguna sorpresilla? Nada Ocho en el paisaje Imagínense Imagínense Que esto fuera real No, no, no Wow De locos Yo estaría encantado Un reptador de las arenas Ya sabes lo que significa Los yaguas no pueden estar lejos Ok Perfecto Pues Eso significa Algo Ok Ayúdame a llegar ahí Bro Pequeño saltillo ¿Cómo? ¿Cómo? Todo listo Vamos Ahí está No No No, pero ¿por qué? A ver, a ver No, no se agarró Doble salto Wow Vamos Vamos A ver Aquí, aquí A ver Me pasé de Ok Listo Ah, mira Aquí hay un brother Hmm ¿Y a dónde nos va a llevar? Ahí hay otro Ahí enfrente A ver Y vamos Acá, bro Acá, bro Ajá Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, bro Arriba, bro Ah ¿Qué le pasa a este brother? No, no Estas semillas deben plantarse en un suelo fértil Af relationships Bueno, no Acá, poema ¿Qué le pasa a la puerta? ¿Qué le pasa a este brother? Ahí hay algo Claro que no lo podemos dejar ir Obviamente Perfecto Un checkpoint para más tarde Vamos por acá A ver que más hay Por aquí enfrente ¿Hacia dónde es nuestro camino? ¡Opa! Y vamos definitivamente hacia el abismo Ok, vámonos Continuemos Parece que la mantis volvió a la acción Vamos, BD Reunámonos con ellos en la pista de aterrizaje Wow, vean eso Increíble Ok, ya tenemos un atajo Perfecto Y ya tenemos acceso a la otra mitad del mapa de Kobo Muy bien Vamos a ver aquí qué hay Voy a subir del lado izquierdo Oh no, no Juegazo Juegazo Yo estoy enamorado de Star Wars Estoy enamorado de este juego Pero me gustó Un buen Jedi Fallen Order Y pues este todavía más Sí Estás como nueva Sí Ese cantinero mecánico es un trabajador milagroso Pero dime ¿Encontraste la llave a Tannalor? Ah Es complicado Pero La hallaremos Monk me contó lo que ocurrió Mientras estuve dormida Pensar que ya no existe la Orden Jedi Tuvo que ser terrible para ti Todos sufrimos mucho Pero después de todo Debemos perseverar, Cal ¿Qué podríamos hacer si no? Así es ¿Hay espacio para una más? Yo mejor me quedo Pero si necesitan mi consejo Estaré en la cantina Soy afortunada por haberte conocido Cal Kestis Wow, parece ser que abandonamos Kobo, eh Encontré algo ahí afuera Ah sí, ¿encontraste otro holocron? Un Jedi De la época de la Alta República Que se preservó en Bacta Dagan Gera Lo liberé ¿Y qué pasó? Él me atacó Y huyó con los piratas del caos Era él a quien buscaban Dice que los Jedi lo traicionaron Y se pasó al lado oscuro ¿Estás bien, chico? Tannalor Es real, Gris Está en alguna parte del abismo Ah, eso es imposible El abismo se come cualquier nave que se acerque La República encontró una forma de acceder hace siglos Por eso construyeron esa antena en el bosque Un mundo oculto al que nadie ha podido llegar durante siglos Si supieras cómo cruzar el abismo Podrías Desaparecer Por completo Sin piratas del caos Sin cazarrecompensas Sin el Imperio Galáctico Hablo por hablar Pero eso sí suena como un lugar al que alguien podría llamar hogar Sí Sí, podría ser un hogar Baja los pies de allí Bien, voy a volver a la cantina ¿Sabes, Gris? Necesitamos un piloto real No lo sé Yo... No sé Veo que lo hacen bien solos Aunque podrían limpiar el tejido de Potoli de vez en cuando Nadie conoce la Mantis tan bien como tú Nadie lo hace Oh, Cal, yo... Lo siento Esos días son cosas del pasado No puedo ni sujetar bien unas cartas Sé que las cosas no son como antes Pero... No creo que pueda ser esto sin ti ¿De verdad piensas eso? Así es Bueno, supongo que podría dejar a Monk a cargo de la cantina Al estilo Gris Eso es ¿Y tú? No creo que haya muchos créditos en juego Cal, esto es mejor que unos créditos Imagina No tener ninguna preocupación Un lugar seguro para nosotros Y nuestros seres queridos Si alguien conoce un mundo Jedi perdido Es Asir ¡Yedda! Es hora de hacerle una visita a esa mujer ¡Bien! Voy a preparar algo de comer antes de irnos Ya estamos juntando el crew otra vez Puesto de avanzada Doma, ok El pío superior de la cantina de Pylon Perfecto Jardín de las azoteas bloqueado Muy bien Ya sabemos dónde poner Todas las semillitas que recolectamos Parece ser que Cobo va a ser nuestro punto como de encuentro Donde aquí vamos a tener todos los mercaderos Las semillas, toda la onda Y las demás pues misiones Mi mentora Me rescató del imperio en Braca Y me llevó a recorrer la mitad de la galaxia Parece que ambos han vivido muchas cosas Pues sí Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi Vamos a hablar con el buen Gris ¿Qué se siente regresar a la Mantis? Bien Estoy pensando en preparar un pescado burra con curry La cocina se ve mejor que el resto de la nave, chico Sí Definitivamente no se usa tanto desde que te fuiste ¿Cómo es posible que las especias sigan igual que estaban? ¿Acaso no cocinaste ni una comida decente en los últimos años? No cocino ni la mitad de bien que tú, Gris Y creo que tampoco soy tan buen piloto ¡Qué amable! En cuanto podamos te prepararé un plato de Lumberhash de la bisabuela Pylon Mi favorito Me muero por probarlo Qué recuerdos, eh Qué recuerdos Cero Lomesa Ok Ya tenemos aquí nuestro Segundo planeta desbloqueado En Jedha Donde hay muchos Jedis Vamos a ver aquí qué Qué onda Nada Solamente tenemos una buena vista Pues vamos para allá Vamos a Jedha Vámonos Atravesamos la galaxia Debe sentirse bien volver a la cabina después de tanto tiempo Está bien, solo me estoy volviendo a acostumbrar a todo Nunca he estado en Jedha ¿Nos dirigimos a la ciudad? No, lo último que escuché es que Seer estaba en el desierto con unos ermitaños extraños llamados anacoretas Me gustaría que hubiera elegido un culto más animado Recibimos una señal de Jedha Es Seer Le avisé antes que la visitaríamos Déjame ponerlo en el holoproyector Lo tengo Muy bien Ya estamos viajando a la velocidad de la luz Hacia Jedha Vamos por acá Increíble, increíble Cal Kestis Es un honor Si Hola Seer está aquí Esperábamos impacientes tu llegada Sin embargo hay una tormenta de arena en nuestra ubicación Es demasiado peligroso aterrizar tu nave Entonces cómo puedo llegar ahí La maestra Yunda te buscó una escolta que te guiará hasta nosotros Espera, ¿enviará a alguien más? Transmitiré las coordenadas del punto de reunión a tu piloto ¡Bien, las tengo! Desembarquen con precaución Hay patrullas imperiales en lo más profundo del desierto Gracias por decirme Bueno Me da escalofríos Quisiera saber qué bicho raro enviará para escoltarte Y el imperio también está ahí No es la bienvenida que esperaba Nosotros lo hallamos O Es Desembarquen pregónete con el contacto de siri ser ser actuar a ver ok, ah no, ya habíamos pasado por ahí aquí está nuestro nuestro punto de de checkpoint vámonos es un aterrizaje de las ruinas que hubo, eh nuevo mapita no deberías estar de camino, Cal solo quería asegurarme de que estuvieras bien ¿qué? ¿crees que no estoy bien? tus manos temblaban al momento de aterrizar ¿me estabas viendo las manos mientras aterrizábamos? oye, eso es raro ten cuidado allá afuera nada de actos heroicos sin sentido, ¿de acuerdo? Grease, ¿has estado contando historias sobre mí? tengo muchas cosas de las que hablar aparte de ti, chico ok, muy bien excelente pues vámonos ajá por acá gráficamente increíble, eh increíble, bros vamos a buscar la escolta de Sier el punto de reunión está más adelante aunque kill por ahí, eh no me dejó pues de una vez al tercero, ¿no? esas pulgas sí veamos ok ok, muy bien hora de trepar aguanta, pide como todo un ninja, panás no, no, no ¿para dónde vas, Carl? ¿para dónde? ¿para dónde? caray como hay, como hay doble salto doble salto o qué onda ajá nos agarró bien, eh ok muy bien lo logramos vamos a poner aquí un atajo listo atajo desbloqueadation continuamos por acá nuevo checkpoint se parece me recordó al monstruo de Duna no sé si vieron esa película los el animal gigante ese de arena ok un cable muy bien vea Batman hay un animalón ok pues todo parece apuntar que es por aquí a ver acá que hay nada no lo sé Rick parece falso hola ah el último ok no me dieron vamos a agregarlo a la lista y vamos a ver que hay por aquí tan rápido yo creí que tardaba más que daba tiempo de ver por dónde venía o algo así buena esa ok 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 hmm hmm que show tranquilo viejo a ver ok no definitivamente si es por allá opa le está dando con RT a ver esas paredes se ven muy sospechosas no le da yo por dónde estoy un poco perdido ajá vi un circulito no sé no sé si era tenía que hacer eso pero hackeando el sistema ahora por arriba que hay por aquí por aquí para BD1 para el buen BD1 más estética ajá ajá por aquí luego por acá luego por acá ups vamos hombre expertazo ahora me pregunto cómo llegar ahí parece ser que es otra zona vamos por acá arriba doble doble salto no a ver si le tenemos que calcular bien porque no se agarra el buen cal un salto ok aquí 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 son dos vamos a agarrar esto de aquí extraño y esto es una prueba ¿no? oh wow prepárense prepárense pero todo su tiempo para volver los disparos ¡gámpame! 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 voy a terminar con esto quiero más carga de alta potencia comenzando a tanto final No puedes detenernos a todos ¿Qué hay ahora sí? 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 ¿Será que sí llegamos? No sé por dónde ir, gente No sé por dónde ir Ando perdido Vamos a ver Pues sí es por allá, pero... Corremos Corremos Corramos Correle, 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 correle Correle, correle, correle Oh, fale Por allá Uy, uy, uy Ok, listo Inocular Muy bien Bravidi One Ok, estamos en la arena, people Por aquí Y ahora Está muy interesante Esta zona Aquí ya está, tío ¿No? No, no, por ahí no Guau, eh ¿Por dónde? A la derecha, corriendo A ver, pues Aquí vamos No, de volada Ahí estaba No puede ser Uy, corramos Corramos Se fugió, se fugió Se fugió No, no No, no, no Corre, corre Corre, corre, corre No puede ser Ay, ay Ahí estamos Un estimulante por aquí Pero, ¿y entonces? No me digas eso ¿Cómo crees? Uy, uy Listo Vemos que para allá No hay nada Dificultades técnicas People Disculpen Se me acabaron Las pilitas A ver Vamos aquí Enfrente Pásale Pásale Eso estuvo cerca ¿Eh? ¿Eh? Medio confuso Esta zona Cuidado Disparado al objetivo Es un pone Que le voy a dar No puedo encontrar Un buen ángulo No puedo encontrar Tu último trooper Las halladas Ayúdame a salir de aquí No puedo encontrar Protectarme No puedo Aquí hay algo Y por aquí ya no hay nada Ok, ahora sí vamos por acá Este episodio ha sido de un poquito de varios puzzles, ¿eh? Ok ¡Lo veo! ¡Oh, wow! ¡Sáltale, sáltale, hijo! Por ahí no se puede Oh, esta es una mano gigante No me dio cuenta No puede ser ¿Y luego de aquí para dónde? Me puedes dar un estribulante, Vicky Cualquier cosa Córrele, córrele ¡Oh! No, que mal está eso A fuerza se quieren matar Míralo Es el de la película Seguro sí tira esto Seguro sí tira esto No digas eso Opa ¿Podemos pelear contra él? Ah, no Es el que me come ¿Cómo me apareció en rojo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Opa Vamos a ver ¿Qué hay acá? Nada Acá ya le damos la vuelta Ya aquí ya nos alcanza Ok Todo bien Echemos un vistazo Qué escorpióncillo tan molestillo, eh Trabadillo ¿Y luego? Interesante este episodio, eh Interesante Y luego Se aparece que nos aventamos hacia la izquierda Ah, no Ya, ya, ya Ya iba a ser una locura Que no Un atajillo Por allá Por allá sí es Vamos por acá Mesa de trabajo Para cambiar estética Tal vez alguien Tal vez alguien en la base Tal vez alguien en la base de Sears Sepa qué hacer con esto Se me fue Se me fue Se me fue No hay rastros del piloto Deberíamos informarlo No bajen la guardia Darde o temprano Regresarán por el Speeder Parece ser que nos va a tocar Riffarnos Con lo poco que traemos Ok ¿Será que nos podemos curar? Antes de que lo haga el Imperio Muy bien Excelente Ok Ok, por aquí Vamos por acá De este lado Es que se ve que por ambos lados Bueno Pues en fin Ah, ok No sobrevivo No No es por ahí Entonces Si es por acá ¿Cómo? ¿Tampoco? Ajá Oh wow Aquí vamos Aquí vamos Ahí alguien ahí abajo Ahora en el trabajar Ya arrepentirás por eso Solo necesito concentrarme Te detendré Apútenle Supongo Vamos Contraataca Ah, otro es el crew ¿Me has estado observando? ¿Me has estado observando? Como en los viejos tiempos ¿Te sorprende verme? Pensé que enviarían a alguien un poco más Desconocido Yo que tú no juzgaría tan rápido que al que estés Mucho ha cambiado desde la última vez Sí, me doy cuenta Ven Aquí está mi Speeder ¿Tu Land Speeder? Lo tienen los Stormtroopers Nos encargaremos de ellos Bien Y parece que ellos también nos encontraron ¿Estás lista? Intenta seguir el ritmo ya ¿Qué? ¿Cómo puede hacer eso? Mantén la guardia Necesitas curarte ¡No! ¡Estece! Ayúdame ¡Aquí! No trates de escapar No, no se queda quieto Cal, la pared Vienen más Acabemos juntos con ellos Estoy contigo Jedi Incompetente Solicitando mantenimiento No te entretendré Ah, ok Ah, déjame, déjame ¡Aaah! ¡Opa! Estoy listo Buena esa, eh Recogí un cable de ascenso ¿Ves algo a lo que me pueda agarrar? ¿Qué tal esto? Vamos a ver ¿Qué había aquí abajo? Nada ¿Qué había aquí abajo? Estamos juntando a todo el crew, eh Nada más falta decir Y listo Bien Deberíamos darnos prisa Cal Se aproxima una torna ¿Cómo? Ahí, ¿no? Ahí está Ahí está Me gusta cómo suena eso ¿Cómo lo sabes? Solo es un speeder Y está bastante dañado, por cierto Es un largo camino a la... Hay informes de hostiles en la zona Enviamos otro grupo de exploración Nos hace falta personal Así que... Hay que acabar con ellos Antes de que lleguen más Como aquella vez en Narshada Exacto Seguiré tus órdenes ¿Es en serio? Están aquí Destruyan el speeder Cal, cuidado Miren hacia arriba Ok, muy bien Todo controlado ¿Estás bien? Sí, claro No como mi speeder Aunque la tormenta se haya calmado Sir está lejos para llegar a pie Ámanos ¿Qué estás pensando? Podríamos pedir que nos lleven Muy bien Sígueme ¿Todavía no aprendes a volar, o sí? Me temo que no Entonces deberíamos encontrar Otra forma de cruzar Ahí ¿Lo ves? Sí No había nada ahí No había nada ahí Un cofrecito ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No! Caray ¿Y luego? Necesito un estimulante Ajá Un poquillo, eh Aprende a aceptar Una broma, droide Un poquillo nomás Ok Aprendiendo nuevas habilidades Por aquí No estarás atorado, ¿verdad? Maldición El camino está bloqueado Por un segundo, nada más Ajá ¿Estás intentando matarme? Lo siento Pensé... Está bien, Cal Atrás Yo me encargo de esto ¿Qué estás haciendo? Restaurando el patrón que desordenaste Increíble Eso pareció agotador ¿Necesitas descansar? La tormenta se acerca Descansaré cuando lleguemos a la base de cielo ¿Dónde aprendiste eso? Dathomir ¿Te fuiste a casa? Sí Mis hermanas ya no están Pero su sabiduría permanece Sí, a mí ya se me hacía raro Que continuáramos este juego Sin... Sin la banda anterior, eh Ya solamente nos falta uno Y estamos completos Vamos a ver qué hay aquí atrás Vamos a agarrar este eco La criatura se fue Pero regresará Nunca debimos emprender este viaje Que los Jedi nos lo dejan Y hasta aquí Vamos a dejar este episodio Brows Gracias por acompañarme Esto fue un poquillo como de Pues muchos puzzles, ¿no? Y toda la onda Estuvimos un poquito de tiempo ahí Perdidos Pero afortunadamente no fue mucho tiempo Espero verlos en el siguiente capítulo Se ve que va a estar muy bueno Ya estamos acompañados No andamos solos Ya reclutamos nuevamente a Mirrin Me parece que así se llamaba, ¿no? En fin Denle like, suscríbanse Comenten ahí cualquier cosilla Brows Cualquier sugerencia Ahí estoy al pendiente contestándoles Nos veo la próxima Aquí ya sea en YouTube O en Twitch En vivo y en directo Se les quiere Cuídense mucho Saludos Y nos vemos en la próxima Bye